Es un tonalón que huigo aquí ya, y mi santidad le agregando Me voy al transportador, guampa, a descargar la carreta, guampa Me voy al transportador, guampa, a descargar la carreta, guampa Para llegar a la meta, guampa, de mi pelo sabor A caballo vamos, pa'l monte, a caballo vamos, pa'l monte A caballo vamos, pa'l monte Y otra mano sin reposo, guam guam, para poderte en casa, guam guam, y otra mano sin reposo, guam guam, para poderte en casa, guam guam, y si lo puedo lograr, guam guam, y si lo puedo lograr, guam 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 ¡Gracias!